Normalmente Rocha en Prado, Prado 2012. Estamos invitando a que se saquen un poco más tantos vecinos, tantos amigos de Dubái y de Rocha que están desde tantas partes del país. Gracias por estar acá acompañándonos también en el Stand de Rocha de su inauguración hoy. Vamos a inaugurar formalmente para que contiene ese ritual que no es tan importante para todos, ¿verdad? Ese ritual incluye naturalmente todo lo de Rocha, sus producciones y su producción artística también, ¿verdad? Así que tendremos guitarra y canto mediante. Para hacer la presentación de este Stand en su versión 2012 y hablarnos sobre los proyectos de Rocha en su promoción. Ahora que además tenemos algún otro domicilio también, ¿verdad? Ya que ya somos también en ese enclave costero como ha hecho el Presidente de la República que estamos en 18 de Giro de Dubái, ¿verdad? Bueno, invitamos al Ingeniero Gabriete Inaglini, Director de Desarrollo de la Intendencia Departamental de Rocha para que, bueno, comience esta inauguración. Adelante, Gabriete. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto recibirlo en lo que es una nueva edición de la Expo Prado. Sin duda que estar cinco años consecutivos, que va a ser esto, con demostrar lo que es el departamento y como también la línea conductor de lo que fue el evento que organizamos a la hora de la tarde, es darle esa imagen. Lo que Rocha no es solo sol y playa, no es solo palmar, sino que hay un montón de actividades que se vienen desarrollando y con una fuerza impresionante. Por eso, la idea nuestra, más allá del sector artesanal, está presente y es un evento más que tenemos en la agenda del departamento de traer a Rocha a la capital. Primero es el hall de la Intendencia Montevideo por noveno año consecutivo y la Expo Prado, que obviamente también es un público diferente. Por eso, creemos, más allá de lo que puedan los artesanos, año a año, estar aumentando el nivel de calidad de sus productos y que esto se le esfuerce en conjunto. Y acá vale la pena resaltar que acá no lo hacemos solo como Intendencia, porque sería imposible, no lo hacemos solo como Desarrollo, sino que está el sector turístico presente con una fuerza también año a año importantísima y que acá se demuestra el esfuerzo en conjunto. Y lo otro importante es que esto quede institucionalizado. Tenemos que, independientemente del gobierno de turno, que en este caso nos toca estar a nosotros, que esto no tenga la marcha atrás. Y por eso la organización de quienes vienen a todos estos eventos es fundamental. Por eso, hemos tomado una definición de año a año y superándonos. Y acabo de hablar con el Intendente, y va a ser una premisa, de que el próximo año la idea es apostar a más. Y cuando decimos apostar a más, que el lugar este nos queda chico. Nos queda chico para dar la imagen que queremos dar como departamento. Y acá el tema es que no es solo el sector artesanal, no es solo el sector turístico, y no es solo la producción familiar en el departamento, sino que también, como hoy quedó claro, hay toda una fuerza de emprendimiento que están apostando también al departamento. Y la idea es que en conjunto demos la imagen de que Rocha puede desarrollarse. y sin duda que nos enfrentamos a un gran desafío. Está todo el tema del desarrollo portuario, por un lado, ver cómo convivimos con el turismo, ver cómo también potenciamos al sector artesanal, y para eso tenemos que generar las bases. Y hoy las bases las tenemos, que es la organización en conjunto que estamos haciendo de todo este evento. Acá todos ponen una contraparte. No es que los artesanos vengan gratis, ni que el sector turístico venga gratis. La Intendencia pone su granito de arena, pero todos estamos sumando hacia el futuro.